Impacto en la Comunidad Un espacio donde podrás denunciar y solicitar ayuda para solucionar los problemas que aquejan a tu comunidad De lunes a viernes de 7pm a 8.30pm Impacto en la Comunidad Véalo por Canal 77 Este es el inicio del fin de semana y es el primer fin de semana del décimo mes, el mes de octubre Es viernes 2 y a esta hora ya está con nosotros el señor diputado del Parlacen, Ernesto Castellanos Diputado por Alianza Republicana Nacionalista Arena Ernesto Castellanos, señor diputado, buenas noches, bienvenido a Impacto en la Comunidad Pasaron meses de la elección, pero conversar con ustedes sobre eso creo que siempre cabe Porque no lo hemos hecho públicamente Cómo Ernesto Castellanos analizó o analiza los resultados que se están o que se dieron Después de las elecciones, específicamente hacia Alianza Republicana Nacionalista Que era la primera fuerza política de El Salvador Bueno, miren, nosotros, primero que hay que verla Si nosotros somos republicanos, queremos un sistema democrático, representativo Como la constitución en nuestro país lo establece Tenemos que ser respetuosos con las decisiones que la población tome En cada elección se corre ese riesgo en que se puede ganar o se puede perder Eso es normal que se dé Lógicamente hoy el FMLN tenía un componente, una variable en el cual Sumado a lo que es el voto duro que ellos tienen en elección También ellos tuvieron la ventaja de tener un candidato con un buen tiempo En una pre-campaña, se lanzó en noviembre Perdón, 2007 Estamos hablando, un año, tuvo un año para andar en esto Cuando entró a la campaña, en noviembre, pues ya tenía un año de estar él Lógicamente En eso nos llevó un buen rato, estar en lo de las primarias En qué candidato Y lógicamente cuando eso al interior de un partido se da Se corre una desventaja A veces lo que es más práctica quizás es la dedocracia que la democracia Y creo que en ese sentido pues el FMLN tuvo esa ventaja Las encuestas en la última semana, ustedes vieron que la brecha se cerró En cuanto nosotros pudimos estar en una ventaja Establecíamos un empate técnico Un empate técnico de acuerdo a las proyecciones Realmente no garantizaban que ellos pudiesen ganar o que nosotros pudiésemos ganar Porque en la ficha técnica de una encuesta siempre define lo que es el margen de error Y el margen de error andaba por 2.5 Quiere decir que un error de ellos o un error de nosotros O pudiese ocasionar en que nosotros pudiésemos ganar o pudiesen ganar ellos Pero 60.000 votos de diferencia en 20 años de gobierno Y con tantas cosas que hablaron A nosotros nos parece que la marca de ARENA es una marca que está garantizada Vuelta a la página, eso pasó, es otro gobierno, es la población la que ha definido Nosotros tenemos nuestro propio análisis y darnos cuenta De dónde esos 60.000 votos, qué tipo de personas votaron por el FMLN Pero también estamos hablando nosotros que hay más de 1.200.000 que votaron por ARENA Y hay un poquito más de 60.000 votos que votaron por ellos Si hablamos en eso En ese sentido pues es una elección muy cerrada Quizás con el mejor candidato que el FMLN ha presentado Y que quizás con la mejor estrategia Porque era un candidato que se desmarcaba totalmente del partido Y entonces lo que hacía era captar votos No del voto duro de ARENA sino que de los indecisos O lo que es más claro De un sector de la población Que por años hemos apostado en el desarrollo de nuestro país Como es la clase media El Lután es la cabecera departamental Yo sé que siempre Pues como en San Salvador le apuestan a la cabecera Aquí igual Y la tenía Alianza Republicana Y no la pudieron mantener ¿Cómo analizaron eso? Bueno, es muy sencillo En una elección como la que teníamos Que era de alcalde, consejos municipales, diputados y presidente Ahí se estaba viendo más marcas que persona Influía, o sea, absorbía más la campaña De lo que eran los partidos Ustedes miraban FMLN y ARENA fuerte en una campaña Y quizás más recién la campaña de ellos Tuvieron más recursos, tuvieron más apoyo Hay que saber reconocerlo ¿Qué es el municipio? Pues hombre, lo que pasa es que si sumamos los votos de la derecha En el municipio de Unzulután Estamos hablando que son más de 15 mil votos Los que la derecha tiene en Unzulután Y si hablamos del voto de la FMLN Que son 10 mil Pues es un voto que Que ha sido Creciente Se mantuvo Se mantiene en la votación Pero que al final El voto de la derecha es mayor Entonces cuando la derecha Presenta dos muy buenos candidatos Y la izquierda presenta Un solo candidato Lo que tenemos es una división de los votos ¿Verdad? O sea, para hacerlo más claro con la población Habían dos que les gustaba el fútbol Y había otro que les gustaba el básquetbol Para poder decir Entonces son más los que les gusta el fútbol Pero unos decidieron entrar a sombra Y otros decidieron entrar a sol ¿Verdad? Y los que fueron a El básquetbol eran definidos Y no tenían ninguna oportunidad ¿Verdad? Más que ir a básquetbol Entonces cuando la votación se divide Es donde viene Y se saca ventaja ¿Verdad? Lógicamente pues eso Hay que saber aprovecharlo Son estrategias que se ven En una campaña Pero son de las cosas Que nosotros Veníamos y analizamos Que íbamos a tener La ventaja Y concretamente Pues ahí tenemos los resultados ¡Chau!